J.L. Estudio Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Cambió el número, unos detenidos y todos alababan al Señor Unos cantaban y otros oraban y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueve, se mueve, se mueve Oh hermano deja que se mueve dentro de mi corazón Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Y esto es para Cristo Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Cambió el número, unos recibidos y todos alababan al Señor Unos cantaban y otros oraban y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón Oh hermano, deje que se mueve, se mueve, se mueve Oh hermano, deje que se mueve dentro de mi corazón Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Música Música